El Gobierno Municipal recibió la visita técnica del equipo de la Fundación EPM, quienes adelantan los estudios de prefactibilidad para el acceso de agua potabilizada en la vereda San Antonio del Corregimiento de Otare. Estamos muy contentos. El día de hoy recibimos la visita técnica del equipo de la Fundación EPM, que nos va a dar la prefactibilidad para que nuestros habitantes y nuestros niños de la vereda San Antonio de Otare tengan acceso a agua potabilizada. Hemos participado desde la gestoría social en articulación con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Vías e Infraestructura en este maravilloso concurso de la Fundación EPM, donde ya estamos en una etapa importante y muy pronto esperamos la buena noticia de los estudios del agua, que nos dé esa gran posibilidad de tener esta planta de tratamiento en San Antonio de Otare para que nuestros niños y las familias de la vereda San Antonio accedan a disfrutar agua potable en su vereda. Esto gracias a que el municipio de Ocaña se presentó el concurso Más Aguas, Más Sonrisas, que lanza la Fundación EPM cada año. Estamos haciendo la visita de prefactibilidad de la institución educativa, en donde evaluamos a través de diferentes componentes, el civil, el ambiental y el social, todo el territorio, toda la calidad del agua, toda la comunidad, para posteriormente dar viabilidad a la institución educativa y traer una solución de potabilización. Los estudios entrarán en aspectos civiles, ambientales y sociales con el objetivo de garantizar la calidad del preciado líquido y de esta manera beneficiar a los estudiantes, cuerpo docente y alrededor de 20 familias que residen en el sector.